Bueno, ¿este emprendimiento qué nombre lleva? Dulce Luzo ¿Es en qué idioma? En italiano En italiano, Dulce Luzo, ¿qué significa? Dulce Luzo Dulce ¿qué? Lujo Lujo, excelente, lujo Bueno, entonces invite a usted, a toda Chinacota, a los turistas que vengan a comprar este emprendimiento Este primero de octubre estamos ofreciendo a todos nuestros habitantes Para que vengan y nos visiten y prueben nuestros sabores, nuestros dulces y se delinquen Bueno, aquí otro bonito emprendimiento, vemos como una rosquilla, ¿cómo se llama el emprendimiento? Donut Memory Repítame Donut Memory Donut Memory, bonito porque todos tienen un nombre Y también incluyen diseños personalizados Y vamos a vender café con crema chantilly en la parte de arriba Excelente Puede ser con leche o solo negro Entonces vemos que las rosquillas van con cremita, con chocolate Son como para regalar también de amor y amistad, ¿cierto? Para que en cada bocado ellos puedan recordar momentos especiales y dulces Bueno, muchas gracias, que tenga éxito Gracias Gomitas picocitas Bueno, aquí este grupo de jóvenes también nos van a mostrar el emprendimiento y a invitar a que lo consuman el día de hoy Bueno, nosotros somos un emprendimiento enfocado en hacer gomitas diferentes, con una fusión de sabores entre dulce y picante Para darle un toque distinto como a las gomitas tradicionales Ofrecemos dos presentaciones Unas son a 3000, que es el bococito más pequeño Y las otras son a 5000, que es el de los más grandes Y los esperamos y espero que nos ayuden al emprendimiento Bueno, éxitos, muy bien Bueno, por aquí frente al templo parroquial está ubicado el emprendimiento denominado Macani Home ¿Cómo se llama el emprendimiento? Macani Home Bueno, ¿en qué consiste este emprendimiento? Este emprendimiento consiste sobre bebidas más saludables, más refrescantes Nuestras bebidas son naranja con hinojo y limón con hierbabuena Y estas dos bebidas pueden estar endulzadas con stevia o con azúcar La idea de nuestro emprendimiento es que las personas puedan disfrutar de esas bebidas en sus propias casas Por eso nosotros vendemos el concentrado de estas bebidas Estamos dando prueba de cómo se puede tomar esta bebida Ah, entonces uno en la casa lo hace rendir o qué? Sí, uno le vende el concentrado y ahí dice cuánto le debe poner a ese concentrado Cuánto agua o soda le puede poner Excelente, ya tomé la prueba aquí de... ¿De este que era el de... ¿Hinojo? Naranja con hinojo Naranja con hinojo y sabe como a traguito Puede ser bueno para la fiesta esa de los jóvenes Para embolatar los que no es trago, ¿no? Bueno, éxito entonces en el día de hoy y adelante con ese emprendimiento Bueno, en este emprendimiento denominado Saltimango Las jóvenes nos van a describir en qué consiste y van a invitarlos a consumirlo Pues miren, nosotros lo que vendemos son maracujá, ¿no? Eh, raspado de maracujá con cuadritos de mango Eso incluye leche condensada, el opcional le puede tener sal, pimienta y gomitas Incluso le viene con una banderita y el pitillo ahí para que usted se lo ponga ¿Usted cree que este emprendimiento es muy bueno y va a pegar, ¿cierto? No, sí, este maracujá es muy delicioso ¿Y en estos calores? Sí, no Esto que es frito, tiene su raspadito, eso es delicioso Eso es la gente... ¿Y en cuánto está la porción, el vaso? No, está a ocho mil A ocho mil Excelente Para invitar entonces al amigo, a la familia a consumir en estos calores Un refresco de mango con maracujá Maracujá Excelente Bueno, adelante, éxitos Bueno, acá tenemos este otro bonito proyecto con perfil turístico Estas jóvenes nos van a describir de qué se trata el proyecto Bueno, muy buenos días Nuestra iniciativa surgió porque pues aquí en el municipio de Chinacota Encontramos pues bastante diversidad, bastantes lugares pues a dónde visitar Entonces queremos ofrecer un plan económico y exequible para las personas Para que puedan venir y disfrutar de la belleza de Chinacota Ya que muchas veces los turistas vienen y no saben a dónde ir Entonces pues se llama Lensport Exploring Que es explorando nuestra tierra Aprovechando la belleza que podemos encontrar en nuestro municipio Pues por ahora nada más tenemos solo los taquetes Incluyendo el páramo de Mujue y el chile Sauramí, Rancho Botero, Santelena y la Casa del Medio Entonces, ¿cómo es? ¿Ustedes ponen el transporte o en qué consiste? Pues primero teníamos el transporte por parte del aporte de la alcaldía Entonces vamos a ver si vamos a seguir haciendo por ellos Para que nos sigan vendiendo, se prestando de delante de la alcaldía ¿Cuánto vale ese paquetico? Por ahora entre 50 mil y 60 mil ¿De qué consta? O sea, el transporte El transporte, el refrigerio y el almuerzo Pues eso lo iremos planeando a medida del tiempo Para ver qué otros lugares podríamos visitar Porque no queremos que siempre sean los mismos Sino poder variar y aprovechar los diferentes lugares Bueno, personalmente pienso que este emprendimiento va a tener mucho futuro Porque la vocación turística de Chinacota no se va a perder muy pronto Entonces, adelante Y que sean ustedes los jóvenes los que tengan la empresa del turismo Y que esa economía acabe en nuestro municipio Muchas gracias Bueno, aquí tenemos Chupibay Vamos a ver este emprendimiento ¿Cómo nos lo describe la joven? Hola, les presentamos Chupibay Y somos un innovador emprendimiento de vikingos de aguacate Además, tenemos otros sabores muy especiales para ustedes ¿Qué sabores? Tenemos de fresa, mora, chocolate, café y el más innovador de aguacate Si quieren, me vende uno de mora para llevarme la sensación en el paladar Ha sido la sensación de aguacate Súper A ver, lo probamos Está fino, fino, fino Bueno, entonces invite a todos los chinascotenses y a los turistas A que sigan consumiendo su producto Los invitamos a todos para que vengan a probar este innovador emprendimiento Los esperamos un día Bueno, tenemos el dulce amargo para disfrutar la vida Young Dose Bueno, ¿en qué consiste entonces el Young Dose? El Young Dose es un postre de maracuyá en canasta de galleta cubierta de chocolate Viene con el postre de maracuyá en sí y en su base tiene mermelada de maracuyá y chocolate También está decorado con pequeñas piezas de piazza y cada uno tiene un precio de 6 mil pesos Bueno, entonces invítenos a toda la comunidad a consumir Invitamos a toda la comunidad de Chinagota este primero de octubre en el parque central Ahorita desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!